Hola, soy Antonia Fritsch, artista visual francesa crecida en México. Mi campo de trabajo son las instalaciones de video, pero en este caso vi un taller en el CCD que se llama Taller de creación de video con medios portátiles. Casi todos utilizaron el celular para hacerlo. Jugaron con la edición, algunos con los efectos especiales y con el audio. Yo creo que fue un trabajo muy interesante, donde nos concentramos mucho en el proceso creativo. Mi nombre es Darío Meléndez y soy artista visual y estoy enfocado en el campo del dibujo y soy docente en la Academia de San Carlos. Hola, mi nombre es Abril Cárdenas y soy aspirante a la carrera de cine. Los dos asistimos al taller de creación de video con medios portátiles. Mi proyecto se llamó Mente, Coreano Maum. Es un proyecto con imágenes un tanto abstractas que de hecho se grabaron aquí en el CCD, en el altar de luz. Sí, en el taller desarrollé un proyecto muy germinal que se llama Tránsito o Transición, que consistía en una acción como relacionada con el dibujo. Y me ayudó mucho el taller porque pude trabajar como la pieza desde el proceso. Normalmente produzco objetos y no trabajo con cuestiones temporales. Normalmente estos espacios son como para artistas realmente posicionada y al abrirse los cursos a todo público y tener la posibilidad de mostrarlos en estos sitios, sí está siendo un centro de difusión como los que hace falta en la Ciudad de México. Creo y espero que sea como un trampolín para que hagan muchas cosas más. Que además sepan que la creatividad y las ganas de hacer las cosas no pueden frenarse por falta de medios. Adiós. 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 Adiós.